Vivimos rodeados de ruidos, algunos son placenteros, a la mayoría de ellos estamos acostumbrados y hay casos en los que resultan particularmente molestos. El potencial problema surge cuando el ruido se cuela, nunca mejor dicho, en la tranquilidad de nuestro hogar. Ejemplos recientes nos han demostrado el reto que supone conciliar determinadas fiestas populares y multitudinarias con el descanso de los vecinos de las zonas en las que se celebran. Hoy hablaremos de cómo derruidosas son en general nuestras ciudades. Nos preguntaremos si, como apuntan algunos, deberían cancelarse ciertos eventos y desplazar el ocio nocturno a zonas alejadas o si, como defienden otros, se puede llegar a un consenso que deje contento a todo el mundo sin llegar a estos extremos. Es hora de conversar sin alzar mucho la voz. Hora de adentrarnos en el mundo que viene. El diccionario de la lengua española define ruido como sonido inarticulado, por lo general desagradable. Pero, más allá del concepto teórico, lo cierto es que en nuestra vida cotidiana interpretamos el ruido de acuerdo a nuestras propias percepciones que, por cierto, no son inmutables. Si hubiéramos dicho que hay ruido hace 60 años, no se hubiera entendido lo mismo de lo que hoy entendemos por ruido. Si hace 60 años estábamos escuchando un concierto de la banda en el kiosco del Parque Sant Elmo, por ejemplo, nadie hubiera dicho que es ruido. Quizás hoy decimos que todo es ruido. La banda de música actuando, un señor tocando la guitarra delante de la catedral por la mañana, ruido. Como podemos apreciar, se trata de un concepto muy subjetivo. Teniendo eso en cuenta, ¿cómo podemos saber si nuestras ciudades son especialmente ruidosas? Hay diversos factores en nuestras ciudades que contribuyen a los niveles de ruido. Por un lado es el tráfico motorizado, que es un factor bastante clave, pero luego hay otras fuentes como el ruido del ocio, el ruido que puede haber de las industrias, de trabajos de construcción o de la aviación, entre otras cosas. Aún así, a nivel general, a nivel europeo, lo que hemos visto es que el ruido es un factor medioambiental muy presente y muy importante en las ciudades de Europa y que afecta de manera significativa a la salud. De media, lo que vimos es que aproximadamente un 40% de las personas adultas que viven en ciudades europeas están expuestas a niveles de ruido que están perjudicando su salud. El hecho de estar expuestos a una fuente de ruido genera una respuesta del estrés, ¿no? Porque a la persona que constantemente escucha este ruido se le generan molestias y si estas molestias se cronifican al tiempo, esa respuesta del estrés se cronifica en el tiempo. Esto a la larga no es bueno porque hace que se desarrollen ciertas patologías como las cardiovasculares, ¿no? Y ese es el principal factor de riesgo del ruido, ¿no? El desarrollo de patologías cardiovasculares y la mortalidad asociada a estas. Pero no son las únicas, ¿no? Y cada vez se van viendo más efectos en salud, como por ejemplo los efectos en el sistema metabólico y se ve que el ruido está asociado a tener más riesgo de diabetes y también otros problemas relacionados con la salud mental, como puede ser la depresión y la ansiedad. Yomara, el reto del ruido en las ciudades es ya tan importante que se ha convertido incluso en una especialidad jurídica como la que tú representas y además la Asociación de Juristas contra el Ruido. ¿Cuándo empezó esto a tomar este cariz? Desde hace más de 20 años se ha constituido la Asociación de Juristas contra el Ruido. Eran distintos juristas y que representaban a distintas asociaciones de vecinos, algunos de ellos en península sobre todo, y que estaban preocupados y concienciados por el tema de la acústica, de la salud y del medio ambiente. Y a raíz de ahí, en el año 2000 se constituyó la Asociación y llevamos más de 20 años trabajando en este problema de salud pública. Casi todos los casos más o menos ya llevan el mismo cauce y todos tienen el mismo resultado o hay veces que no, que incluso aunque ustedes se sientan con la razón, determinadas causas contra el ruido pueden acabar en una vía muerta. Cada caso es diferente y cada caso hay que estudiarlo con detenimiento, recabar la prueba que requiere, analizarlo y se puede enfocar en distintas vías. Podemos trabajar desde la vía civil o desde la vía jurisdicción, de la jurisdicción contenciosa administrativa e incluso desde la vía penal. Depende del caso, se trabajará una vía u otra. Por ejemplo, cuando estamos en presencia de fuentes de ruido múltiples, se suele trabajar más la jurisdicción contenciosa administrativa. Cuando estamos hablando de fuentes de ruido, en las que tiene especial participación la administración, se suele iniciar la vía de la jurisdicción contenciosa administrativa. Cuando estamos hablando a lo mejor de ruidos vecinales, trabajamos más la vía civil. Luego la vía penal es aquella vía, digamos, es la última ratio, es la última jurisdicción a la que se acude en casos graves y cuando también existe afección a la salud de las personas o la contaminación acústica es tan evidente y tan flagrante y existe una inactividad tal que se requiere que acudamos a la jurisdicción penal. La realidad es que resulta imposible escapar de los ruidos. En la sociedad actual, el silencio se ha convertido en una quimera. Los sonidos, más o menos placenteros, nos invaden constantemente a cualquier hora y en cualquier lugar. Yo creo que somos muy ruidosos en general. Creo que hay algo ahí en esa forma de comunicarnos, de relacionarnos, que tiene mucho que ver con lo latino, donde perdemos las formas en las fiestas y a veces se nos va bastante la mano. Sí somos. Todos convivimos y cada vez más gente, menos espacio. Pero cada vez hay más útiles, sean de ocio o sean del hogar o sean del trabajo, que hacen ruido, que emiten sonido. Entonces eso forma parte identitaria de la sociedad contemporánea. Y no lo podemos evitar fácilmente. Partiendo de la base de que no podemos librarnos del ruido, sí que existen maneras de saber cuándo nos encontramos ante lo que podemos considerar unos niveles normales y cuándo el volumen es demasiado alto y puede llegar a afectarnos negativamente. La Organización Mundial de la Salud sí que ha definido unos valores guía, por encima de los cuales se dice que los efectos en salud de la exposición al ruido se incrementan. Estos valores guía serían de 53 decibelios en cuanto a la exposición durante las 24 horas del día y de 45 decibelios durante la exposición nocturna, es decir, durante las horas de descanso. Yo creo que uno de los problemas es que los umbrales de ruido a los cuales se está teniendo para ver qué ruido es molesto y viola o de alguna forma vulnera el derecho al descanso de un vecino, se están poniendo en el mismo saco a ciudades del norte de Europa con ciudades españolas o incluso canarias. Nosotros a las 7 de la tarde no estamos en casa, estamos en la calle. Tenemos más posibilidad de hacer vida en la calle. Hablamos más alto, por el motivo que sea, será cultural seguramente, pero hablamos más alto. Entonces yo creo que uno de los problemas que hay es comparar ese umbral de ruido que no sé hasta qué punto se puede medir con el mismo rasero en distintos sitios. Evidentemente ahora vive más gente, ahora hay más coches, hay más cosas que hacen ruido, pero ¿la tolerancia al ruido antes se llevaba de otra manera, tú crees? Bueno, tú lo has dicho, ahora hay más cosas que hacen ruido. Antes éramos más tolerantes con los ruidos, yo creo que sí. Siempre ha habido fiestas y verbenas en las plazas públicas y en las calles públicas. Entonces ahora estamos tan sensibilizados y tan protestones que a mí hasta cierto punto me molesta. Otra cosa es que tú tengas el ruido todos los días y a todas las horas debajo de tu casa o en tu casa. Ahí sí. Y aquí es donde resulta necesario mencionar los locales de ocio nocturno y las terrazas que en los últimos años se han multiplicado en Canarias. Buenos para la economía y para aquellos que desean disfrutar de la noche, pero a veces no tan bien recibidos por quienes viven en sus inmediaciones. Esteban, ¿crees que es posible la convivencia entre el ocio, los locales de ocio y las zonas residenciales? No solo creo que es posible, yo creo que es necesario. Creo que es algo que en su gran mayoría todos queremos. Creo que casi todos los vecinos son usuarios de locales de ocio y terrazas, al mismo tiempo que los propietarios de locales y terrazas de ocio diario, digamos, son también vecinos. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué se ha ido enquistando la situación? ¿No siempre fue así y ahora aparece más en los medios? No, es cierto que yo creo que ahora hay una mayor conciencia del daño que puede ocasionar el ruido. Pero sin embargo, insisto, yo creo que sí se necesita generar un debate para ver hasta qué punto o en qué punto podemos llegar para que podamos convivir todos. Es curioso, yo recuerdo momentos en los que íbamos a otras ciudades, sobre todo Madrid, Barcelona, hace ya muchos años, y veíamos que ahí había una cultura de terrazas muy instalada. Cuando en Canarias, en general, en las urbes canarias, eso no se estilaba tanto. Lo solíamos ver con envidia y decíamos, qué curioso que teniendo el clima ideal para que en Canarias esto se diera, no lo tenemos. Casi que nos quejábamos. No sabíamos el lío que se iba a armar una vez esa cultura sistelase aquí. Efectivamente, a medida que se han ido peatonalizando los centros de las ciudades, estas peatonalizaciones han ido siendo ocupadas por terrazas de los locales hosteleros. Ello ha traído en consecuencia a lo mejor esta problemática de la que antes no se era tan consciente. Insisto, yo creo que sí es necesario que se busque ese punto en común en el cual todos podamos estar contentos y conformes hasta lo máximo que se pueda. ¿Qué representa una terraza por un hostelero? Es decir, si se la quitan, se queda con su local, que a veces antes eso era lo que había, ¿no? Pero es verdad que el modelo de negocio ha ido cambiando y la terraza ya representa a veces un punto que es la diferencia entre la sostenibilidad y la ruina. Hay distintas casuísticas, pero hay locales que dependen hasta en un 90% de su terraza. Otros a lo mejor no tanto, pero siempre es verdad que la terraza no deja de ser un desahogo para ese cliente que está a lo mejor dentro, que quiere salir a fumarse un cigarro mientras se toma la copa o a leer el periódico tranquilamente. Entonces la terraza da esa posibilidad, ese enganche de clientes que de otra manera a lo mejor no vendría, aunque luego se sienten en el interior. El problema no son tanto las terrazas y los locales de Oceo Nocturno en sí, sino los lugares en los que están situados. En ocasiones abren sus puertas sin que nadie lleve a cabo un exhaustivo estudio de las potenciales repercusiones entre los vecinos, lo que a veces termina desembocando en serios conflictos. Por mucho que nos empeñemos, por ejemplo, cuatro terrazas debajo de un edificio, es absolutamente incompatible con el uso residencial. Si se pide y se exige por la normativa un determinado aislamiento acústico para locales en interior, para que no se transmita el ruido por la estructura de las viviendas y puedan dormir, ¿cómo es posible que se permitan, por ejemplo, cuatro terrazas bajo un edificio que en este caso no es posible adopción de medidas correctoras? Porque estamos al aire libre, no podemos poner aislamiento. Entonces, tenemos a la hora que a la hora de dar las autorizaciones, de dar las licencias, tenemos que tener en cuenta dónde las vamos a dar y tenemos que saber qué exigimos a la actividad y que medidas correctoras se deben realizar para que luego no tengamos el problema y tengamos que resolverlo a posteriori. Respecto, por ejemplo, a lo de la salud de las personas, que quizás es uno de los argumentos más indiscutibles y que más hay que preservar, pero ¿hasta qué punto todo valdría o hay veces que hay que considerar? Es decir, si yo soy una persona especialmente sensible a la que le afecta el ruido de una manera por encima de la media, que estoy con un estado nervioso que sé que me va a afectar y de repente he elegido mi lugar de residencia en una zona que ya de por sí acarreaba un tipo de actividad que pertenecía a la ciudad o que una vez al año, dos, tres, las que sean, alberga un tipo de festividades, claro, ¿mi condición individual va a poder con todo lo que arrastra, con toda la historia que arrastra esa zona en la que he elegido vivir? Estamos hablando de un derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio y a la intimidad personal. Son derechos preferentes, jerárquicamente superiores a otros derechos como puede ser el derecho empresarial. Por lo tanto, nunca se pueden dejar de proteger estos derechos frente a los otros. Por lo tanto, la jurisprudencia viene entendiendo que al ser de protección preferente no pueden ceder a otros derechos como, por ejemplo, el derecho a montar un negocio o realizar una fiesta en determinadas zonas. Antes estabas hablando de algo muy interesante, un debate que siempre se pone encima de la mesa, que es el derecho, la teoría de la preexistencia. ¿Quién estaba antes? ¿La actividad contaminadora o la persona afectada por el ruido? Bueno, la jurisprudencia lo que viene diciendo es que con independencia de quien estuviera antes, se debe proteger siempre a la persona afectada por el ruido y se debe exigir el cese de la molestia y la adopción de medidas correctoras, porque decimos que se protegen derechos fundamentales. Es un dilema de difícil solución en el que ninguna de las partes queda satisfecha. Unos se quejan de que las medidas que adoptan las autoridades son excesivas, mientras los otros las ven insuficientes. ¿Los horarios tendrán que ser regulados? ¿Cambiarán? ¿Crees que ese viejo dicho de las grandes ciudades, y ya en Canarias tenemos grandes ciudades, de la ciudad que nunca duerme, se puede mantener? ¿O en realidad, pues sí que es verdad que veremos modificaciones? No sé si hasta el punto de las más polémicas que a veces han obligado a que las terrazas cierren a las 10 de la noche, pero ¿hasta qué punto podemos decir que los horarios merecen una atención incluso específica según el lugar donde esté un establecimiento? Yo creo que probablemente sí haya que tener por lo menos ese debate y pensar bien si lo que queremos es tener unos centros de las ciudades con esa oferta o si las vamos a regular hasta niveles en las cuales convirtamos a esos centros de ciudades en dormitorios, que puede ser la opción por la que optemos, no digo que no, pero bueno, por lo menos tener ese debate y ver cuál es el interés generalmente, siempre respetando obviamente las libertades de todos los interesados. Estamos haciendo un enorme esfuerzo en promocionar nuestras ciudades y nuestros municipios en el exterior, en la península y demás, y es verdad que luego resulta complicado explicarle a estas personas cuando vienen que un local tiene que cerrar a tal hora o que la terraza hay que recogerla a distinta hora. La semana pasada, sin ir más lejos, hubo un congreso de médicos en Las Palmas, vinieron 4.000 personas y había cierto momento en el que no sabías decirle a dónde tenían que ir porque no había nada abierto. Simplemente tiene que haber voluntad y conciencia de que es un problema, de que la gente que se queja no se queja por gusto, que hay gente que se enferma, que es la gota malaya, es todos los días lo mismo y al final el contaminador acústico se va a dormir a su casa esa noche. Pero esas personas no pueden dormir y el ruido mata. Esto en cuanto a los locales nocturnos que operan todo el año, pero ¿qué sucede con las llamadas fiestas populares? Esas que se celebran una vez al año y que están fuertemente arraigadas en nuestra cultura. Bueno, Giuseppe, cuando hablas de fiesta y ciudad e incluso lo utilizas para definir el título de un libro es porque consideras que ambos conceptos están íntimamente ligados, ¿no? Bueno, seguro. Digamos que fiesta es un hecho social y la encontramos en cualquier lugar donde haya sociedad y comunidad. En la ciudad hay sociedad y hay comunidad, evidentemente que sí. Para mí la fiesta es algo muy propio de la comunidad, obviamente, donde existen una serie de fenómenos como hay participación por parte de la gente, se genera sociabilidad, encontramos también ritualidad en cualquier tipo de fiesta, podemos decir esto, ¿no? Y de alguna manera una fiesta constituye un paréntesis también dentro de lo que es la vida cotidiana. Y obviamente hay una dimensión también que no podemos nunca olvidar, que es el disfrute. O sea, una fiesta, al menos tal como la entendemos ahora, ¿no? El mundo evoluciona y las fiestas también, comenzando por los equipos de sonido que se utilizan, diseñados para intentar causar el menor malestar posible a quienes no participan del evento. Las condiciones han cambiado muchísimo en los últimos años. El sector es mucho más maduro, mucho más profesional, tenemos mucha más experiencia que nunca. Nunca hemos tenido tan buenos equipos en las ciudades como hoy en día. Los técnicos están muy formados. No es raro que cualquier empresa mediana o pequeña tenga un diseñador y optimizador de sistemas, que haga sus predicciones y mueva sus programas para que a la hora de colocar los altavoces en la plaza optimicemos toda la energía del altavoz en la audiencia que va a estar y no en los alrededores, ni en la parte de atrás del escenario, ni mucho más lejos de allá de lo que tengamos que trabajar, ¿no? Pero, ¿y qué pasa con el comportamiento del público? ¿Los canarios somos empáticos e intentamos no hacer demasiado ruido cuando salimos? ¿O estando de fiesta desaparecen nuestras inhibiciones y cualquier atisbo de moderación? Hablamos de ruido, pero también hablamos de todo lo que conlleva la fiesta. Hablamos también de los comportamientos de las personas que, una vez más, a los residentes les pueden parecer que son demasiado chocantes o inadmisibles. ¿Crees en tu estudio de la historia de las fiestas a lo largo de los tiempos que siempre han invitado a ese desmadre o que se han ido volviendo más incívicas? Estoy generalizando, pero que se han ido volviendo más incívicas con el paso del tiempo. Yo no lo creo. Hay fiestas que ya se caracterizan por este incivismo, entre comillas, que no es incivismo, porque es tradición. El cardamal es el ejemplo más típico. Fiestas de quintos también, donde los jóvenes o la gente se desmadra y eso ya entra dentro de lo que se entiende por fiesta, porque no olvidemos lo que decíamos antes, que una fiesta hay que entenderla como un paréntesis dentro de la vida cotidiana. Por lo tanto, en estos paréntesis existe una anulación simbólica del orden también. Puede pasar de todo. Y en la tradición esto se acepta. Yo tampoco diría, por ejemplo, que la gente es más incívica que antes, aunque quizá tengamos otra concepción de lo que es el civismo. Cada vez queremos más corderitos y gente amansada y más domada y cosas que ahora quizá no nos gustan. Antes se tenía como lo más normal y toleable, o que incluso, pues, ni toleable tampoco es la palabra, porque es algo aceptable, digamos. El público en general, normalmente, o una sensación que yo tengo, siempre suele ser más inteligente de lo que nos esperamos. El público sabe realmente de dónde está en cada momento y sabe cómo comportarse, con terribles excepciones, por supuesto, pero la mayor parte de la gente sabe en qué momento y en qué foro. Por eso los foros de una fiesta o de un tenderete o de un carnaval, pues, no llevan a otros excesos que no se controlan. El ruido es algo intrínseco a la fiesta. Bueno, incluso la música, que en una fiesta se puede percibir como ruido también, dependiendo de los decibelios. Lo que pasa es que es una situación compleja también, porque estamos hablando de una ciudad y hablamos de comunidad, pero no es una comunidad uniforme. En una ciudad coexisten diferentes comunidades, ¿no? Entonces, una se identificarán muy bien con esta fiesta y, por lo tanto, no les importará estar festejando hasta las cuatro de la mañana. Incluso no les molestará tanto escuchar el ruido, aunque estén en la habitación, porque saben que es la fiesta de sus ancestros, mientras que habrán otras partes de la población que no se identificarán tanto con estas fiestas. Y es algo más ajeno, ¿no? Y entonces les molestará más. Si hablamos de fiestas populares, inevitablemente tenemos que hacer referencia al carnaval. En este caso, de manera especial, al de Las Palmas de Gran Canaria, que este año se vio obligado a cambiar de ubicación. Del Parque Santa Catalina al Parque de la Música, tras una sentencia judicial. No puedo evitar hacer referencia a un caso que, además, conoces perfectamente, porque trabajaste en él, y un caso que está siendo analizado a nivel regional y yo creo que también a nivel nacional, cada población que tiene su fiesta arraigada lo está mirando, no sé si con miedo o con interés. Me refiero al del carnaval, el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, y el que se consiguiera finalmente, al final de este año, modificar la propia estructura del carnaval, moverlo de un lugar que parecía absolutamente indiscutible, como era el Parque de Santa Catalina, y obligar a reconfigurar cómo se entendían las noches del carnaval. Esto viene a significar que cualquier tipo de fiesta, y estoy pensando en la que se nos ocurra, las fallas, los sanfermines, otros carnavales, señeros de las islas, efectivamente, está ante una encrucijada, y que pueden haber cambios de este tipo en el futuro. Podría haberlo, porque es cierto que ya hay varias sentencias respecto al carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, y también respecto al carnaval de día, y también existen sentencias, una sentencia del año 2007, respecto del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, pero si hay sectores de la población que entienden que deben regularse estas actividades, porque se desarrollan de una manera que excede en sobremanera, además, los límites de recepción domiciliaria, y pueden llegar a vulnerar esos derechos fundamentales, entonces podrían reclamar. Se debería trabajar desde el planeamiento, desde la planificación urbanística. Desde Juristas contra el Ruido pensamos que se debe buscar, en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, la primera sentencia fue del año 2002. Luego tenemos una sentencia del Tribunal Supremo del año 2005. Estamos hablando ya de casi más de 20 años. En todo este tiempo no se merecía la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, desde el punto de vista urbanístico, de tener un emplazamiento estupendo en el que todos pudieran disfrutar de este tipo de eventos sin causar perjuicios y vulnerar derechos fundamentales de los vecinos. Y esta solución que a veces se está tomando de mandar las fiestas a las periferias de la ciudad, puede ser una solución, pero imagino, y te lo pregunto también como antropólogo, que casi que desprende a una fiesta de ese arraigo al que se le supone. Obviamente, vamos a ver, la dimensión espacio y la dimensión tiempo son siempre importantes para una fiesta, a menos una fiesta de tipo tradicional, siempre. Y por lo tanto la gente tiene el derecho de quejarse cuando le quitan el espacio, por ejemplo de la Plaza Mayor, que lo envían a un descampado, porque el espacio forma parte de la celebración. No es lo mismo hacer la fiesta en la Plaza Mayor que hacerlo en un descampado, segurísimo que no. Aunque en la fiesta de un descampado te lo puedes pasar bien también. Eso no lo ponemos en duda. Pero no es lo mismo, claro que no. A mí me parece una barbaridad. A mí me parece una barbaridad porque las ciudades son para vivirlas, para pasearlas, para divertirse, para bailar, no todos los días, pero en las fiestas y para comunicarse a la gente, para conocerse, para intercambiar diversiones y risas. Entonces, el arrinconar como si fueran, oiga, y los corrales se ponen fuera para que las moscas de los animales no protesten, no molesten a los... No, ciudadanos somos todos. Entonces, bueno, vamos a ser discretos, vamos a hacer esas escandaleras y vamos a limitarnos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Entender qué significa para nosotros. Y con una actitud de entender culturalmente qué nos está ocurriendo, intentar respetarnos, intentar compartir, intentar entender que hay hechos, eventos, que son necesarios para la sociedad, porque va en ello implicado su devenir, su historia, su presente, su identidad. Que me digas, no sé, que esto se hace cada sábado, por ejemplo, por la noche. Obviamente, aquí quizá tendríamos que hablar. No estamos hablando de fiestas. Fiestas como algo que se hace a lo largo del tiempo, generalmente puede ser una vez al año. Entonces, pues, hay que entender también la cosa, ¿no? O sea, no ser demasiado estricto en esto, creo yo. Y todo depende también del grado. O sea, es que claro, es que tampoco no hay respuestas nunca blanco, negro, obviamente. Depende mucho de la situación, depende del grado. Habrá que pensar en una solución, ¿no? Que complazca a todos, obviamente. Hablando se entiende la gente. Hablar. Esa es la única opción. Dialogar y tratar de llegar a un entendimiento en un problema nada sencillo en el que todas las partes tienen algo de razón. No podemos renunciar a nuestras fiestas, que suponen una importante seña de identidad. Pero tampoco debemos quitarle importancia al problema del ruido. Un problema que, en el futuro, puede tener mayores y más graves consecuencias de lo que pudiéramos imaginar. Yo no sé, Sergio, si recuerdas hace muchos años que entrabas a una discoteca y cuando salías la ropa estaba impregnada del olor del tabaco. O a un restaurante. Ahora es impensable. O cuando, por ejemplo, íbamos de pequeños en el coche con nuestros padres, íbamos cuatro sin cinturón de seguridad, los niños sin la sillita. Pues esto es lo mismo. Estamos en pañales. Estamos empezando. Pero estoy convencida de que llegara un día en que miraremos atrás y diremos, madre mía, ¿cómo soportábamos estos niveles de ruido? ¿Cómo no nos dábamos cuenta de que afectaba la salud? La convivencia requiere sacrificios, pero también poner límites. No podemos hacer todo lo que deseamos todo el rato. Esa idea de la libertad que no piensan los demás, la libertad sin el otro, no es verdadera libertad. Estamos en este mundo a la vez. Algo que es complicado de gestionar, porque jamás podremos ser el otro. Jamás sabremos qué es ser alguien que no somos. Y sin embargo, los seres humanos tenemos algo para intentar acercarnos. Es la empatía. Es la regla básica de la humanidad de no hacer al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Y aunque a veces la caguemos, lo hagamos mal, aunque a veces nos pasemos, nos extralimitemos, aunque a veces el ruido inunde demasiado el silencio, aunque a veces pidamos un imposible, que es que no se escuche nada, podemos siempre tratar todo lo ajeno como si fuera algo propio. ¡Gracias!